Ludovico, tengo que decirte algo. ¿Qué? No tengo ropa interior. ¿No? Pero si te acabas de comprar hace dos semanas. Se me hace que Excelsior te la está robando. A ver, vamos a taparnos. No, 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 no. Muero de calor. ¿Con razón estás transpirando como caballo? ¡Ay, Ludovico! ¡Es poco romántico! ¿Qué, no te das cuenta? Todos menos tú saben que tienes una mujer joven, bella y ardiente. Te juro que no es cierto, mi amor. Te juro que no es cierto. Solo te tengo a ti. ¡Me estoy hablando de mí, imbécil!